Para fortuna, en Aguascalientes no se han detectado casos de cólera recientemente, aunque en otras partes del país sí los ha habido. Generalmente para la prevención de cólera lo básico es el lavado de manos y aprender a preparar los alimentos. El lavado de manos es muy básico, debe de ser antes, después de ir al baño, antes de preparar alimentos, después de cambiar a un bebé de su pañal y al regresar de la calle. Especialistas en la salud recomiendan a la gente a tener cuidado para evitar enfermedades. Una forma de adquirir gérmenes o bacterias es mediante la falta de lavado de manos antes y después de ir al baño. Otra es tomar objetos manipulados por otras personas, como puede ser el viajar en un camión, no lavarse las manos y consumir alimentos. En la calle, sobre todo la gente que se mueve en transportes públicos, etc., es más propensa a traer bacterias en sus manos. Entonces básico es el lavado de manos. Otro factor importante a la hora de probar alimentos es no haber lavado correctamente la verdura o la fruta y llevársela a la boca. Otra forma de perjudicar la salud es el reuso de utensilios para varios alimentos. Y evitar lo que es la contaminación cruzada. La contaminación cruzada es cuando utilizamos un mismo cuchillo o una misma tablita de picar para lo que son los alimentos de origen animal y los alimentos de origen vegetal. Muchas veces lavamos bien y desinfectamos bien nuestras verduras y las colocamos a un lado y después nos ponemos a picar pollo o carne y luego agarramos esa misma tablita y ese mismo cuchillo y nuestras verduras que ya estaban previamente desinfectadas, con ese mismo cuchillo las partimos y las contaminamos. Expertos en salud consideran como de alto riesgo consumir alimentos en la calle con la incertidumbre si fueron preparados con higiene. Con aquellas bacterias que pueden tener el pollo, principalmente la salmonella o la carne, entonces hay que evitar eso, porque luego pensamos, ¿por qué me enfermé si lavé y desinfecté bien mi lechuga? Pero el problema fue que el cuchillo con el que la corté no estaba desinfectado. En la temporada de calor también se presentan problemas gastrointestinales y vienen las enfermedades diarréicas por no comer saludablemente o desinfectar los alimentos. Con imágenes de Yamil López Pález Informativo, Jesús Pérata Medellín.